Bueno, pues nos encontramos, como ven ustedes, rodeados del maravilloso escaparate que se ha sorteado en el Cañif, con motivo de las fiestas navideñas. Un escaparate que, en este caso, todos estos regalos ha recaído en la persona que tenemos a nuestro lado, que es Yolanda Canel. Hola, Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Te lo imaginabas? No. No, no, muy contenta, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿dónde recogiste el boleto ganador? Que además recordamos que ha sido el segundo sorteo, porque el primero no salió la persona que podía tenerlo. Sí, y aparte estuve a punto de tirarlos. Y nada, me compré un abeto para Navidad y me dieron, no más allá, me dio un boleto. Y mira, nunca he tenido suerte y ahora estoy muy contenta. Bueno, no está nada mal para comenzar el año. No, no, que todo sea así. Que todo sea así, ojalá. Bueno, muchas cosas para recoger. ¿Cómo lo vais a montar? Pues no lo sé. No lo sé porque ya hace días que lo pienso y no tengo ni idea. Bueno, poquito a poquito, ¿no? Con calma y recogiendo todos regalos. Muchos regalos, no sé si alguien más va a participar de ellos. ¿Tienes pensado repartir algo o no? Hombre, claro. La familia, están todos, claro. La familia, la pareja, todos, ¿verdad? La chica. ¿También? Sí, claro. Bueno, pues nada, felicidades. Muchas gracias. Oye, ya por el siguiente si lo hay. Eso, eso. Bueno, pues nos acompaña ahora Olga Sanicolás. Es la presidenta de la Asociación Comercial y Servicios de Alcañiz. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un momento bonito, ¿no? Entregar este maravilloso escaparate. Pues sí, la verdad es que sí. Además, con la alegría, oye, de una niña, que los niños siempre dan alegría. Bueno, han sido 24.500 boletos repartidos entre los 66 establecimientos. Me imagino que también impresionante, ¿no?, la aceptación de esta iniciativa. Sí, estamos hablando de una campaña que ha tenido mucho éxito y, bueno, aprovechamos también para dar las gracias a todos los establecimientos participantes, colaboradores y, sobre todo, a los consumidores también. Escapárate que, ¿en cuánto está valorado? ¿Alrededor de 5.000 euros? Más de 5.000 euros, sí. ¿Y aquí están todos que han participado también? ¿Han ido poniendo aquí sus productos o alguno ha dejado de poner o al contrario? Está todo expuesto. La verdad es que está todo visible, todo lo que se ha sorteado. Y lo que hablamos, pues también ha habido gente que ha colaborado. Y, bueno, pues eso, dar las gracias a todos. Bueno, es el primer año, ¿no?, que se realiza este tipo de escaparate. Buena iniciativa y, si todo va bien, intentar seguir en años posteriores. Al año que viene más, más grande aún. Pues habrá que buscar un local más grande también. O dos locales, lo que haga falta. Sí, no, la verdad es que estamos muy contentos. Pues nada, a disfrutarlo también tú y todos los establecimientos de Alcañiz. Y ojalá el año que viene este escaparate todavía se amplíe más. Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias.